Bien, Rafael Noticias transmitiendo en vivo. Como la ven en cámara, estamos con Ana. Ana es una de las mamás que forma parte de esta institución que tiene que ver con las cardiopatías congénitas. Bueno, antes que nada, Ana, buen día. Buen día. Bueno, sabemos que se viene una capacitación para médicos, para profesionales, y que además fue declarada de interés municipal en el Consejo. Sí. Bueno, mi nombre es Ana, yo formo parte de las familias de la Fundación por las Cardiopatías Congénitas, acá en Rafaela, y por lo que estamos trabajando es para visibilizar las cardiopatías. Ya tenemos varios eventos realizados desde el 14 de febrero, y ahora, en octubre, se va a estar dictando en el Hotel Campo Alegre un curso de ecocardiofetal para profesionales, para poder diagnosticar las cardiopatías en el vientre materno. ¿Esto se viene haciendo? ¿Ustedes están accediendo a información en relación a eso? Nosotros, este es el primer curso que se hace en la ciudad. Ya estuvimos invitando a un montón de profesionales, ginecólogos, tetras, etc. Y la verdad es que tuvimos muy buena respuesta, están muy interesados. Tenemos un cupo y ya la mayoría ya está anotado, inscripto, porque un mes antes se le va a mandar material para que ellos estudien, porque el curso es teórico práctico. Por la mañana va a haber la teoría, que lo dicta la doctora Mercedes Tejera, que es cardióloga del Hospital Italiano. Y el director es el doctor Carlos Pastore, de acá de Santa Fe, también cardiólogo infantil. Así que, bueno. Bien, ¿esto qué fecha de octubre? Y me decías en el Campo Alegre. El 19 de octubre, en el Hotel Campo Alegre. Bien, ¿y cómo surge esto de la fundación? Bueno, vos decías nosotros, las mamás. ¿Vos, en tu caso, tenés algún hijo con esta patología? ¿Cómo surge formar parte de esta fundación? Sí, somos todas mamás que, bueno, tuvimos niños con cardiopatías, no detectadas en su momento. Por eso es tan importante que en la ecografía el ojo del médico esté entrenado para verlas, porque se pueden derivar, pueden tener una vida absolutamente normal, con un diagnóstico precoz, y por consiguiente el traslado a un centro de complejidad. Y, bueno, nos fuimos juntando, y estamos en la fundación. La fundación tiene más de 10 años, y tratamos de visibilizarlo, con cursos, bueno, ahora con eventos. Tuvimos tres eventos, el primero fue en la ciclovía del barrio Fátima, dos más, donde se realizaron ecografías a embarazadas. Y, bueno, y así empezamos. Bien, en relación a esto, ¿cómo surge la fundación en la ciudad de Rafaela? Porque sabemos que está en otras ciudades. Sí, surge por la necesidad un grupo de mamás, empezó una mamá, y, bueno, y nos fuimos contactando. Hoy somos 27 familias. Bueno, está también con media sanción el registro de las cardiopatías congénitas, un registro único, que, bueno, de salir la ley sería muy beneficioso, porque se podría no solo saber cuántos somos, sino, bueno, tener acceso al certificado de discapacidad, de contar con la cardiopatía, perdón, ser derivados, muchas cosas que, bueno, es muy importante. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Rafaela? ¿Ya hay médicos que lo pueden diagnosticar en ecografías o aún no? Sí, hay médicos que vienen de Santa Fe, como el doctor Carlos Pastore, pero, bueno, hay mucha demanda, mucha demanda. Claro, solamente ese doctor en la ciudad es quien puede hacer este diagnóstico. Sí, en realidad hay otros médicos, el doctor González también, que viene de Santa Fe, pero, bueno, es cuestión de hacer cursos y de entrenar el ojo, porque las cardiopatías son una enfermedad relativamente nueva, entonces, como todo, necesita su investigación, su dedicación y su tiempo, pero los médicos de acá, los que fuimos a visitar, se mostraron absolutamente interesados. Bien, en relación a sus hijos, ¿cuál es la situación? Vos decías que, obviamente, es mucho más fácil cuando se diagnostica en el mayor tiempo posible, como son las ecografías. En tu caso en particular, no te voy a preguntar el de las 27 familias, en tu caso en particular, ¿cómo fue el proceso? No, mi nene no fue diagnosticado en la panza, entonces, bueno, después fue derivado a Buenos Aires, que es lo que está pasando en la mayoría de la provincia. Como es bajo el nivel de operación, se derivan a Buenos Aires. Bueno, Ana, ¿volver a invitar entonces para el mes de octubre? El 19 de octubre, en el Hotel Campo Alegre, empieza a las 8 de la mañana, en la parte teórica, por la tarde va a ser práctica, va a haber tres islas, con tres médicos a cargo, con 25 o 27 embarazadas para que se pueda practicar. O sea, que la práctica va a estar. Va a estar. Bien, en relación a esto, ¿esto tiene un costo? ¿Cómo son las inscripciones? Las inscripciones son por mail. Bueno, si querés te dejo el número de la fundación, para que el que esté interesado se pueda contactar. Y sí, tiene un costo mínimo, pero es más que nada para comprometer a que ese día vayan por el cupo tan limitado que hay. Bien. ¿Querés pasar el número de la fundación, si tenés a mano? No hay problema, sabemos que estás con muchos papeles. El teléfono es, bueno, 03492 15 683 560. Y si quieren les dejo también el mail. es funda, eh, sí, espera, que lo leo bien. fund.cardiocongenitasrafaela.gmail.com Perfecto, entonces ahí, tanto al número como al mail, se pueden sacar todas las dudas. Sí. Y además, aquellos profesionales que se quieran inscribir y participar de este curso, de esta capacitación. Sí, están todos invitados y, bueno, los esperamos. Muchísimas gracias. No, por favor.